Miren nomas gente Bachen nomas Lo que voy a vender Mañana en wasabi Así es que están enterados Miren Que chulada Dios tionon Miren nomas Que belleza Que belleza Miren Del tamaño que quieran va a haber Bachen Vamos a preparar Nos vamos a hacer una botanita Mi catedral Vamos a hacer esto A ver mi amor Me prestas tu cuchillo Miren Son de piedra De ser la cama de piedra de la cabecera No me vayas a este Porque esas opciones son Tienen su maña Y tienen que Tener un cuchillo Más o menos Ay Tira Para la gente que dice Que ya no trabajas Ay Vieran Gente Que yo si trabajo No creo que me la llevo De hueva No 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 Para nada Miren Yo no los abro Como en otras partes Que los meten en agua dulce Y sucia Voy a decir Así miren mero Así mero Con el juguito natural Que gordo este Mira mi amor Oye es que la última vez que venimos Guachate Mira Bueno Lo vamos a poner ahí Vamos a limpiar El otro De los más grandes Con este Que es muy grande No 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 te gusta Se me da mejor El 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 Quiero Si en la plaza del músico Si ya quiero volver a chambear Ahí Tengo abandonado el negocio Pero antes de eso Me voy a hacer una limpia Antes de ir Si Dios quiere Si Usted ya se la sabe Como esta el rollo Si me voy a una mata de albácar Una mata de sábila Yo creo A ver que Porque en las partes Que he estado Vendiendo Que me pongo Me va muy bien Gracias a Dios Pero como les digo Con el tiempo se destierra Uno no falta No sé O sea Cuando no por una cosa Es por otra Mi Fifi Mi amor Ra 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 Mira Eh Bueno Vamos a Y le vamos a poner la tapadera Para que se pongan más Más luego Eh Con la misma tapadera Así mero Ahorita Eh A ver Mi Fifi Ya está eso Eh Aquí la vamos La van las manos yo Así es que Ahorita vamos a volver Con ustedes Para que vean Como va a caer Y volvemos Con ustedes Miren Watchen No más Lo que vamos a hacer De hecho Son dos opciones Porque ya comimos Ahorita que los andaba sacando Nos comimos varios Así con limoncito Y salsa Y pues Andamos llenos Esto nomás Para llevarles Este contenido Para que ustedes Lo hagan también Y pues Que vamos a poner Le vamos a poner También Pimientita Va mi Fifi Eh Tú prepáralo Yo estoy diciendo Fifi Mi Fifi Mi Fifi Rara Miren Te amo Fifi Te amo Mira mi amor Ahora si Le vamos a echar Lo que es El quesito Para Redertir Mira Así 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 Sí Pero en este caso Así mero Mira Pimientita Ya le puse Mi pimientita Sal no Les comento que Sal no le vamos a poner ¿Por qué? Porque ya Ya el ostión Está Salado Le pusiste Salsa de soya Sí Mi amor También Pero le vamos a poner Más No La mía No Porque Bueno Yo ya le puse La salsa Es Saladita Ay Fifi Mi Fifi Mira Hay que ponerlo Fifi Mi Fifi Mi Catedral Mi Fifi Mi Catedral Ay Mi amor Mira Nos va No En que nos vamos a ver Para sacarlos ahorita Ahí está la palita Ah La palita Rara Mi amor Te amo Mi amor Dame un besito Oye Ay no Sabes que se me antoja un día Acampar en el mar Para que me hagas una chocita Si mi amor Miren nomás Esto es lo que va a circular mañana En Guasave Así es que Están enterados Ah mi amor En la plaza del músico Ahorita vamos a volver Ahorita vamos a volver Para que vean Cómo va a quedar Vamos a comer Erosiones Fifi Y esa danza Para que estén más luego Para que estén más luego Ya bailando Ya están Mira Ay 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 ya está mi amor Ya están Ya están Ra 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 Miren Ay Qué chulada Qué bonitos Están Están más bonitos que yo Mira Ay Pifi Pifi Mi pipi Mi pipi Ra 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 Miren Yo creo que lo vamos a poner en la tabla Oh Cómo la avestruz Mi amor Mira Escoge Cual quieres mi amor Ese Ese Este para ti Este para ti Y este para mi amor Sí 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 Mi amor Vamos a ver Qué tan bueno Están grandes Y también Machín Mira También bonito Pero yo lo voy a Porque tiene mucha comida Mira Mira El quesito En cuanto a algún Conoción de estos Donde los preparan No pues Los restaurantes Los cobran como Como a 200 pesos Cada uno 200 Que es que no me las sé Y uno los da 50 pesos Estos Y se les hacen caros Pero no El que quiera Va a comprar Y el que no Por ni modo Si no me los como Oye pues sí Casi te ahogabas Ahorita ya vas por las piedras Que ahí te cae una Vieran gente El peligro El peligro Entre las cuevas No 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 La verdad No se los garantizo Yo dejo Da miedo Da miedo Imagínense Se mueven las piedras De me agarren Cuevado En una Ahí en una En una cueva Yo así Me lo voy a comer De una Ay no no Te vas a quemar Acuérdate que está caliente Te vas a arder Ay mira Mira Que te pareció Fifi Así mira Que Nunca han sido malos Ay gente Guache nomás Y saludazo Para todos Los que les Encante Los dios Mi amor Que jugoso está Están bien buenos Ay gente Vale la pena Comprar y hacerlo También bueno Con unos tres ostiones Se llena la gente Van Están bien gordos No Ay que no está 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 Que bárbaro Garantizado Ay Hay que recomendarlo No pues lo recomiendo Gente Mañana yo voy a andar En Guasave O sea Ya voy a abrir El negocio En la plaza Del músico Ya ya Hay que trabajar Hay que cambiar Un billete extra No cae mal Pues desde aquí Mi amor Y gente Desde aquí Desde el mar Miren que paisaje Que chulada Y ya están llegando Los moscos Bueno desde aquí Nos vamos a despedir De ustedes Ahí nos vemos Nos despedimos Bye bye